Hola, buenas tardes Raquel. Efectivamente, la diferencia entre estar en un sitio y conocer un sitio es una visita guiada en la que te explican todo el entorno y te dan valor al patrimonio. Podríamos decir, Serafina, que este ha sido el objetivo con el que usted ha abierto la oficina de turismo, porque Villarroya llevaba mucho tiempo, si tiene una oficina, y usted, como buena emprendedora local, ha cogido y ha abierto una oficina de turismo. Sí, efectivamente, llevaba mucho tiempo la oficina cerrada y considero que es una buena forma de acoger a los visitantes y ubicarlos en el lugar en el momento que llegan. Y está bien para dar a conocer el municipio y todo lo demás. Y el entorno, porque podríamos decir que esto es como una ventana al maestrazgo sin el cómo, y entonces vendrá mucha gente preguntando y usted, que es guía turística, ¿no habrá mejor persona que se lo explique? ¿No Serafina? Bueno, espero ser la mejor para explicárselo. Efectivamente, la gente que viene a pasar un día o una semana, pues la intención que tiene es... Vamos, vamos a entrar, estamos dispuestos a entrar. Sí, Serafina. Es conocer todo el entorno. Entonces, por eso, se les ofrece información de toda la comarca. Oye, Serafina, y además me estabas contando que hacéis lo llamados baños de bosque, ¿verdad? Explícame esto, que me ha encantado. Los baños de bosque es una forma de estar en la naturaleza de forma consciente. Es una manera de contactar de nuevo con la naturaleza, porque todos le hemos dado un poquito la espalda. Ahora la imagen que estamos viendo, por ejemplo, en pantalla, es precisamente en una de sus visitas, bueno, sería un ejemplo de los baños de bosque. Es el lugar en el que hacemos los baños de bosque. Efectivamente, está aquí en el monte de Villarroya y es un lugar llanito, tranquilo y seguro. Es que Villarroya es precioso. Y además, todo el mundo que venga aquí tiene también una tienda, porque también has abierto una tienda, Serafina, para que la gente pueda comprar productos de proximidad, ¿no? Claro, es una forma de llevarte el maestrazgo cuando te vas de él. Es una forma de turismo, ¿no? De comerte un cachito del maestrazgo. De llevártelo incorporado. Vale, Serafina, oye, pues muchísimas gracias y nos vamos a quedar dando una vuelta, porque he visto que usted explica genial todo esto y me llevo también algo de comer. Unas pasticas.